Ya, yo voy a decir... Las cosas se dicen en su momento. Yo también creo. Pero él igual habló en su momento. Nadie se atrevía a decirle nada a Quintero, dice. Yo le dije a Morón, déjame ir, yo solo quiero jugar. Ahí se notó la clase de entrenador que es. ¿Qué clase de persona es? Y me perjudicó. Por el Ecuador. Yo digo que sí, porque después en diciembre Melec se contactó conmigo. El representante me dijo que habló mal de mí, diciendo que estaba lesionado y viejo. Se nota que es una mala persona. Qué fuerte que te digan mala persona. Yo creo que hay... Tarde. Sí, yo también creo que podría haber dicho antes esto. Ahora, futbolísticamente, tampoco lo quiso... Almirón. Almirón, digamos que. Sí. Es curioso que un tipo que fue seleccionado paraguayo sea desechado en Chile. Y lo curioso es que, claro, cuando llegó, no está todavía físicamente. Y es raro, porque vienen de competencias importantes. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no estén físicamente en condiciones? Pero el arranque de este chico fue maravilloso. Se entraba un minuto, hacía dos goles. Entonces, vos decís, bueno, cuando se ponga bien, vamos a estar en presidencia un goleador. Desclasifique, Dani Arreta, desclasifique. Desclasifique. Escuché las declaraciones de Darío Lescano, que estaba en el aeropuerto porque se iba, pero al final no se fue. Y los periodistas que lo estaban entrevistando, ¿tú estabes? No. ¿No estabes? No. Le preguntan un par de veces. Perdón, perdón, perdón. ¿Y por qué no estaba, güey? Porque yo estaba a esa hora en el Monumental, en la presentación de Guillermo Paiva, nuevo refuerzo de Colo-Colo. Bien, se justifica. Entonces, le preguntan, vos tenés que ir a donde está la noticia. Claro. Oiga, Darío, ¿y hay alguna autocrítica? Y le decían, no, es que el técnico es muy malo, y no sé qué cosa, lastimosamente me dejó por el equipo. Pero alguna autocrítica, es que, ¿saben qué? Yo me quería ir al EML, que no me dejó. O sea, nunca fue capaz de esbozar alguna cosa que pareciera... Autocrítica. Sí, porque da la sensación de que fueron, lo persiguieron, lo trajeron, llegó al Senado... Que perdió plata en México para venirse, dijo. Jugó, pero que nunca le dieron la opción, pero algo tiene que haber pasado con Lescano. Sí, lógico, pelearon. No puede ser todo culpa del resto y nada de... Ahora, ¿será verdad también esto dicho? Yo creo que en algunos equipos... Porque lo está hablando el representante. Si lo querés probar, probálo vos. En algunos equipos... A mí no me metan, güey. En algunos equipos donde los resultados no son lo más importante. Digamos, por ejemplo, mantener la categoría, no ganar tanto ni perder tanto, ahí estará en el medio. Yo creo que hay algunos equipos que se manejan así. Sí, pero algo raro pasó con Quintero, ¿eh? Sí, no, no. Pero yo no me imagino ningún entrenador de equipo con aspiraciones que se boicotea a sí mismo y saque a un jugador que le pueda aportar. Además, si es verdad lo que dice Lescano, que lo persiguió durante dos semanas y que lo hinchaba, que viniera y que finalmente logró que viniera y todo el cuento, algo pasó en esa relación, algo se quebró en esa relación. Pero al principio de las declaraciones, Aldo, dice que nunca peleó con Quintero. Después empezó a hablar, a tirar la lengua, pero al principio dice las declaraciones que él no tenía problemas con Quintero. Él mismo dice que estuvo lesionado al comienzo y ahí empezó la cuestión de que no estaba bien físicamente y todo la cuestión. Es probable que en algún momento se atravesara Quintero. Sí. Yo tenía un jefe que se cruzan y que te agarran malas, pero aquí yo creo que algo pasó entre Quintero y Lescano que francamente donó una relación bien extraña. Mira, como antecedentes, me llamó la atención que después del partido del sábado pasado con la Unión Española habló Morón y le preguntaron por la salida de Lescano y Morón dijo, le preguntaron si se arrepentía por la salida de Lescano, si había sido un mal negocio para Coloco, lo dijo, no, fue un jugador que me lo pidió el entrenador. Como que Morón le tira a Gustavo Quintero en esa declaración. Claro, que él se lo tira al jugador, que ya depende del técnico si lo colocan o no. Sí, dijo, fue petición de Quintero traer a Lescano y nosotros lo trajimos. Después, vamos con antecedentes. Primera parte de 2023, Lescano comienza jugando, después tiene algunos problemas físicos en la rodilla y tiene poca continuidad, pero Lescano ya, yo te diría, a final del primer semestre de 2023 ya estaba bien. Ya estaba mejor para jugar, pero no estaba siendo considerado por Quinteros. Quinteros, terminada la primera rueda del campeonato, eso fue como a fines de mayo, le dice a Lescano que no lo quería más en el equipo, que buscara alternativas porque no lo quería más. Lescano dice, no, yo tengo contrato, quiero tener una posibilidad y quiero jugármela en el segundo semestre y no se va. Yo creo que en ese momento ya se le cruzó a Quintero porque Quintero obviamente quería liberar ese cupo extranjero, no se liberó, no pudo ir a buscar otro centro delantero, entonces ahí ya, yo te diría que la relación más que de Lescano con Quinteros, es Quinteros con Lescano que quedaron cruzados. Después en julio tiene una alternativa real, Lescano de partir, ya iniciada la segunda rueda del campeonato, era el Emelec y en ese momento Quinteros y el club no dejó salida Darío Lescano porque Quinteros en ese tiempo estaba la posible salida de Damián Pizarro que se decía que podía venir de Europa, un equipo a buscarlo y Quinteros dijo, si se me va Lescano, se me va Damián Pizarro, vamos a quedar solo con Venega y ahí en Colo Colo, Quintero específicamente le negó la salida a Lescano y ahí obviamente Lescano dice, no me ocupan, no me dejan salir y yo te diría que ya en la segunda parte del año era una relación totalmente distante. ¿Cómo? Perro del hortelano. ¿Del hortelano? Que no come ni deja de comer. Eso acusó Lescano. ¿Cuál es tu valoración? ¿Que fue Vaca o Quinteros? Yo creo que Quinteros igual fue injusto con Lescano porque como que se le cruzó en esa primera parte del año cuando lo quería fuera, ya como que no lo tomó más en cuenta. Ya, pero se no le da ni un minuto, ¿cómo? Por eso te digo. Hay que ser el plan C, pero... Pero por eso te digo, o sea, yo... Por último, dale un minuto. Si no te ponen, que te dejen irte. Claro, eso es lo que reclamaba Lescano y que después nos lo dejaron partir. Lo curioso es que... Amarillo Fuyú. Dani, ¿tú tenés un jefe que te tenga malo, no? No, por suerte todavía no. ¿Tú sí, Aldo? Sí, en prensa, chilevisión. ¿Qué jefe va a tener malo? El jefe nuestro no lo puede tener malo si no está nunca en el canal, güey. Hay que llamarlo al sur.